... Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, Presidente. Miren, esto que pensaban que iba a ser un trámite, no lo es, no es la primera vez que yo intervengo sobre este punto, lo hice años anteriores. Por lo tanto, volvemos al tema, porque no es casual que se trate justo en esta sesión donde se aprobó el sometimiento con la deuda a los reclamos del imperialismo. No es casual que se haya votado, que se vote acá esto de los ejercicios militares con las fuerzas militares de otros países. Forma parte del alineamiento internacional para justificar la negociación de la deuda. Forma parte de esas señales, de eso no meternos en problemas que planteó Solá, y por lo tanto hacer todo lo que nos reclaman. Forma parte de esto que dijimos anteriormente, de qué soberanía nos hablan. La soberanía pasó a la oficina del FMI. Entonces, como no es casual, esto forma parte de todo el alineamiento internacional que como acá ya mencionó Nicolás, tiene que ver con el primer viaje oficial de nuestro nuevo presidente, nada más y nada menos que a Israel, a abrazarse con Netanyahu, a saludar estas medidas contra el pueblo palestino, tiene que ver con permanecer en el Grupo Lima, cosa que no es un tema menor, y lo remarco porque se tratan de encargar de disimularlo. Se quedaron en el Grupo Lima con los golpistas bolivianos. Vieron, después a las palabras se las lleva el viento, lo que importan son los hechos. Se quedaron en el Grupo Lima con los golpistas. Entonces, esto es una demostración de esa orientación. No es para nada casual que esté junto. Miren, el tema de que no hay ninguna confianza con las fuerzas militares de otros países, mucho menos de los países imperialistas, lo demuestra la intromisión del ejército norteamericano y la CIA sobre los ejércitos latinoamericanos a partir de la Escuela de las Américas. Hace falta explicar acá lo que ha significado la intromisión del ejército norteamericano en las Fuerzas Armadas de América Latina para sostener golpe tras golpe y desarrollar la teoría del enemigo interno y la subversión. Hemos denunciado en este mismo Congreso cómo se avanzó en reconstituir las relaciones con las Fuerzas Armadas mediante un conjunto de decretos que rehabilitó una serie de intervenciones en la vida interna del país. No es ninguna casualidad, como tampoco es casualidad esa votación que mencionó uno de los diputados informantes, la aprobación de un nuevo fondo de financiamiento que se aprobó en instancias del expresidente de la bancada en ese momento del frente, no era frente de todos, tenía otro nombre, pero de frente para la victoria y que ahora es el actual ministro de Defensa, Rossi. Y que cambiemos, aprobó con entusiasmo una nueva fuente de financiamiento. Entonces, efectivamente, acá ninguna confianza. Quiero ampliar un poquito lo que dijo el diputado Nicolás del Caño, con el que integramos el Frente de Izquierda. Es probable que acá la mayoría de los diputados no haya leído los 122, las 122 páginas de los anexos de este proyecto. Como nosotros somos tetarudos, sí los leímos. Entonces vamos a proceder a ampliar un poquito más. Este ejercicio gringo gaucho es muy ilustrativo. Vienen 5.000 efectivos a bordo de esa nave principal, con una fragata con 330. O sea, 5.330 militares norteamericanos recorriendo sin ningún tipo de control. Todo el litoral marítimo argentino es notable. ¿Qué cantidad de información se saca de esos ejercicios? Control de recursos, información estratégica. ¿Saben cuántos argentinos van a participar en el evento? 134, 134. Ese es el ejercicio conjunto. No hace falta preocuparse por ningún mecanismo de espionaje si le abren la puerta y dicen, che, vengan, vengan a ver cuántas pescas se pueden llevar, cuántos del subsuelo marítimo, cómo se hace cualquier ejercicio para defender cualquier situación para los británicos en Malvina. no hace falta nada más. Si le abren la puerta, ya está, 5.300. Impresionante. En el medio de un proceso donde acá nos hablan de una reconstitución de la relación con las Fuerzas Armadas y yo quiero recordar que nosotros estamos en contra de todas esas fuerzas represivas. Hay que disolverlas, hay que reorganizarlas en otra orientación. Nosotros pondríamos... Ya estoy terminando. Pondríamos en marcha las Fuerzas Armadas para defender un gobierno de los trabajadores, contra la invasión imperialista. De ninguna manera para defender la represión interna. Como varias de las fuerzas represivas han tenido intervención. No solo en la dictadura militar. Recordemos las últimas intervenciones. La gendarmería, la represión que terminó la muerte de Santiago Maldonado, la prefectura, los tiros por la espalda de Rafael Nahuel. De ninguna manera podemos avalar esto y por eso vamos a votar en contra. Gracias, diputada.